¡Hola! Mejor Chiroverso, el día de hoy vamos a hacer un cacos. Yo ya tengo esta mazo pues lista. Vamos a hacer un poquito nomás. Está así de espera porque está en el congelador, en la nevera. Porque ya tiene la preparada y todo. Así está. Parece lejos. Lo que vamos a hacer es... Tenerla en un poco. ¿Qué pasa? Están chavitos para ya estén. ¡Listo! Vamos a coger la sartén. Dale el agua. Lo cala. Con mantequilla. Sí, aunque mantequilla. Y Sofía, que tú estás grabando. ¿Cómo? ¿Salado o salado? ¿Fiesta? No. ¿Y dulce? Ay, no. Los poquitos salados. Ajá. Ajá. Ay, poquitos más. Poquitos. Poquititos. Ay, pero poquitas. Qué poquitas. Ajá. Sánchez. Yo quiero ver. Ajá. Ay, está bonito. Vamos a poner un pedacito. 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 Vamos a echarle una tequila Nos tocó abrirla Y rasparla Porque se nos acabó Si hubiéramos sabido Hubiéramos comprado una Si una Con salud No Esperamos Cuidado la tumba Alejandro Ay no puedo Ay no puedo Ay no puedo Ay si Ay porfío A para que le deshacer No porque le voy a echar una mantequilla Porque no importa otra Oh Venga Ponemos bien esta Aquí Y ya queda Solo para una pequeña No me lo churio 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 Vean que ya Bueno que que ya Ya que estoy preparada No para ni que Vean No estoy A ver La vuelta Y todo ¿Tan rápido eso voy a echar? Ya rapidito Vean ya que Ya para que le deshacer A para que le deshacer Vamos a limpiar esto Bien acá Y ya Esta es la marca que yo utilicé Hola Listo Yo he vuelto En el plato Es que Ay pero un panqueque Ay porfín En mi vida Voy a probar un panqueque Vale Vámonos Al cuarto Hola Vamos Y yo que no le echamos leche No le echamos leche Ustedes querían Que eran como secos Vean Pero miren Vean Quedaron sequísimos Y se da huevo Y se da huevo Porque fue O sea le eché la harina Y el huevo Y un poquito de agua Que me voy a echarle la leche Me sumas al lado No señora No quiero un salado Y aquí está todo Para moa ¿Y el huevo a su papá? No sé No sé No me gusta Y aquí por más Esperen el otro video Voy a hacer algo con tortillas Espero que salga bien Así que nos vemos en el otro video Chao 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 Chao